¿Qué es la Anchoeta? Y además de los programas que ya se han utilizado, como el caso de Innovate, con algunos fondos que han permitido darle luz a este proyecto. Muchísimas gracias. Felicitaciones por los avances, señores. Gracias. 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 60, 70, hemos escuchado del valor que tiene la anchoveta. Y sí hemos tenido una restricción en el tema de consumo de anchoveta. Y creemos que este mecanismo, por ejemplo, que a través de Innovate, ustedes han creado, de poder fortificar lo que es la leche, la harina, a través de este insumo, es fundamental. Y va a ser una pieza importante para hacer frente a estos niveles de anemia. Cuando me invitó Elena al tema y comencé a ver que acá había un tema concreto, que a través de Innovate habían llegado a una solución concreta, dije, vamos, esto es justamente lo que queremos a través de la innovación. Que todo el tema de tecnología y las nuevas propuestas puedan ser luego concretadas en un producto concreto, que pueda ser luego testeados en el mercado y que tenga una utilidad. Nosotros mismos, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, también hemos hecho, a través de Innovate también, ¿no es cierto? Estamos trabajando temas de innovación, pero con justamente soluciones concretas que nos permitan luego ver resultados concretos. Y los felicito a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.